Te contaron las calles, que ahora que anduve en el norte andabas repintada. Que traías tu minibaldas y cabelleras doradas, que andabas de baile en baile, todita despeñugada. Malaya, mi mala suerte, apenas me alejo un poco y luego enseñarte el cobre. Dándole vuelo a la hilacha, a no tener quien te estorbe. Mientras yo ando de alambrado, queriendo salir de pobre. Mientras yo ando de alambrado, queriendo salir de pobre. Mientras yo ando de alambrado, queriendo salir de pobre. Es el que siempre prefieres. Mientras yo ando de alambrado, queriendo salir de pobre. Mientras yo ando de alambrado, queriendo salir de pobre. Me besarás como judas y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero es el que siempre prefieres Gracias por ver el video